Si no puedo un día para la tierra que yo sonregué Ante te haría que te vinieras, pero si no solo, 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 solo diré Pa' bailar con mis hermanos Quiero escuchar su padre, yo quiero conocer Y un atajo de rimas me inventaba para llegar Para irte a los caminos de vuelo, diga, ay, que ríjate antes, antes, antes de bailar Pa' bailar con mis hermanos Quiero escuchar su palabra, yo quiero conocer Ay, tranquilita de por el mundo A los ojos bien abiertos y llegan a mí Ay, tranquilita de que me lleve, escucha Que me lleve, que me lleve un buen compás Ay, tranquilita de por la tierra Ay, tranquilita de que me lleve, escucha Ay, tranquilita de por el mundo Ay, tranquilita de por el mundo Ay, tranquilita de por la tierra Por la noche entrega yo la candela Peña feliz la tela Llego para el muchacho más elegante No pido son inquieta Ni para atrás ni para adelante Cada amigante Tanta con el corazón Pueden tener aquí Que hay coraje Que hay malaje Que hay puro puestaje así Mocó calache La gloria para la barra de noche Que se me llegan los lunares Y me pida que yo a mí Con tu saquilla diabilla O eso para el culillo Y me pida que yo no sé para ti Maquiárame el vestido De la fraga partida No vamos a hacer ¡Quien va! Si a la la pera Ponga mires en el huevo Y yo te acuerda Vamos a buscar ti Como vera Con vestida de volante Y yo no se te acuerda Ay, sin cara a la pera Ponga mires en el huevo Y yo la de la Aureca aquí a la pera Con vestida de volante No va a caer Ya, 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 ya Te pego un beso y unb Itu Chupo burrao que me entendico La rama de que toma tenas caliente Chico, tater, tater, re, chaco Para todos los días que me queden sin ti Quiero me alejar en la agua Como me chanala Tapa la mentira, empeja Pura canta, estilo que está en la cara Me dejó como un chupo reteado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos La pestaña ha llegado No, 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 no No, no, no No, 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 no Si mi corazón ni te dijera Lo que te quiera yo Si mi corazón ni te dijera Lo que te quiera yo Y yo, y yo Que tú me querías un poco Que tú me querías un poco ¿Por qué me tengo que pedir llorando? Porque yo pienso que tú estás pensando Pensando que a veces estoy loco Que a veces un por ciento Pa' irme en seguro Y en mis sueños te quiero Si mi corazón ni te dijera O, y yo U, y yo Sa' mi corazón ni te dijera Gracias por ver el video.